El Centro Democrático aclara que en el gobierno de Álvaro Uribe no se suspendió la mesada 14. Llegó la buena noticia a los pensionados que reciben la denominada mesada 14, un bono adicional para los jubilados o sus familias que tenían ese pago pendiente por una decisión del Consejo de Estado que habría suspendido la transferencia. La decisión tenía muchas familias llenas de angustia, pero además se consideraba una ofensa a la labor que prestaron durante años miembros de esa institución. Este pago se inició cuando se estableció en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y se les entrega a los que adquirieron antes del 25 de julio de 2005 y cuya mesada no era superior a los 15 salarios mínimos mensuales. También la recibían quienes se jubilaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y el monto no superaba los tres salarios mínimos mensuales. El Acto Legislativo 01 de 2015 se derogó este beneficio y se extinguió definitivamente a partir del 31 de julio de 2011. Por tanto, las pensiones causadas con posterioridad a tal fecha no pueden ser reconocidas en 14 mesadas al año. Pero la determinación del Consejo de Estado, la suspensión del pago de la denominada mesada 14 solo tendrá en cuenta a las siguientes personas, quienes adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 29 de junio de 2005, que vengan más de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los que adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 1 de agosto de 2011, independientemente del valor de la mesada pensional, explicó el ministro de prensa. El acto tribunal no costó decisión con lo cual miles de familias sienten un enorme alivio. Con esto también sale al paso el centro democrático y aclara que, en el gobierno de Álvaro Uribe, no se suspendió el pago de la mesada 14.